Relanzamiento musical, Betito Silva para ti, tú eres, tú eres mi amor Ay que paso Betito Silva, tú eres mi amor, relanzamiento musical No supe comprender cuánto te amaba, aunque el pasado el tiempo no te olvido No puedo conformarme con perderte, dejaste dulces huellas en mi pecho Amor, te pido que vuelvas, me duele tu ausencia, prefiero morir Amor, nunca quise irte, nunca me di cuenta Estaba en amor, tú eres mi amor Música No supe comprender cuanto te amaba Más que ha pasado el tiempo no te olvido No puedo conformarme con perderte Dejaste dulce en huellas en mi pecho Amor, te pido que vuelvas Me duele tu ausencia, me quiero morir Amor, nunca quise dirte Nunca me di cuenta que esto era amor Tú eres mi amor Música Ahora que sí, tremendo espectáculo chicos Atención por favor muchachos Ya, ya, vamos anunciando Música Música Música